El Ministerio Musical Revelación de Cristo El Ministerio Musical El Ministerio Musical El Ministerio Musical Con mucho cariño les vamos a regalar este tema Dándonos las gracias hoy al eterno Dios del Cielo Que nos permite una vez más estar en este escenario Compartiendo nuestra música Y esperando en el amor del Señor Jesucristo Que cada uno de los temas que les regalamos esta noche Sea de bendición para sus vidas Va con mucho cariño para nuestro hermano Lecho Se llama la oración volumen número 4 Como suena, como dice, vámonos muchachos Con la palmita pa' arriba, palmita pa' arriba Vamos hermano Y vamos a ver con revelación Si tú estás buscando hoy una salida a tu problema Y ya no puedes resolver lo que le hiciste a tu vida Y te preguntas si hay poder que exista en esta tierra Para poder restablecer lo que tú no pudiste hacer Si tú estás buscando hoy una salida a tu problema Y ya no puedes resolver lo que le hiciste a tu vida Y te preguntas si hay poder que exista en esta tierra Para poder restablecer lo que tú no pudiste hacer Con sabor a Criso Solo existe algo que Jesús dejó Te mantiene en comunión Para poder hablar con Él Él te escucha Si lo haces de corazón Hoy te invito a venir Para hacer una oración Como dice Traigo el poder de la oración Para tu ser Que te cambió el corazón Para gozarte hoy con su poder Traigo el poder de la oración Para tu ser Que te cambió el corazón Para gozarte hoy con su poder Dale, guapo, muchachos Y a tu nombre Y a tu nombre Aleluya Y a tu nombre Con preparación De Criso Los atellitos de Tina Así se andaba Criso en el cárcel Traigo el poder de la oración Para tu ser Que te cambió el corazón Para gozarte hoy con su poder Traigo el poder de la oración Para tu ser Que te cambió el corazón Para gozarte hoy con su poder Ay, que es tu plazo, niño Te alabamos, señor Con Criso Traigo el poder de la oración Para tu ser Que te cambió el corazón Para gozarte hoy con su poder Traigo el poder de la oración Para tu ser Que te cambió el corazón Para gozarte hoy con su poder Go, go, gozarte, mi amigo 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 Gozarte, mi amigo